que nada más faltaba el trámite del día 12 subieron los homicidios pero bajó la violencia a las elecciones ciudadanas como un trámite a los delincuentes se acabaron los abrazos mejores profesionalistas que sean leales a México para aprovechar el new show te lo he dicho claramente para los Estados Unidos si queremos pagar estos niveles de delincuencia las fábricas que tienen que ver con ¿por qué no traer? acaban de estar en Kessie, no sé si ustedes sepan dónde está Kessie yo le he dicho a mi gobierno va a ser una caja de cristal evidentemente la existencia yo no quiero ministros mascotas que vayan a hacer lo que yo digo